¡Ey! Hola, ¿cómo están amigos de Teleurban? Nosotros somos Esforza y estamos urbaneando padrísimo. ¡Woo! Ya tiene cinco años que estamos juntos. Nuestro manager Ricardo de Rubens visualizó una boy band que fuera irreverente, que fuera atrevida, que rompiera todos los esquemas. Y bueno, fue llamándonos uno por uno, agarrando características diferentes, perfiles únicos para poder formar esta banda. Y aquí estamos ya, finalmente ya tenemos un disco, tenemos un EP, hemos tenido tres sencillos en radio, entonces aquí estamos rompiéndola. Cantamos pop, mero mero pop y nos encanta porque nosotros les transmitimos muchas cosas en las canciones a la juventud. El público lo recibe igualmente y les encanta. Eres mía, vein, baila, luce, viento, anatomía. Quiero comerte a besos, quiero tocarte el alma, hasta mañana. Hagámoslo bien, bóntate mal, dame recuerdos nuevos, que la memoria falla. Este es nuestro nuevo EP, Sangre Latina, y es un EP donde quisimos cometer algo más latino, literal. Entonces nos encantó como salió. Se vale portarse mal, se vale vivir, se vale romper reglas, pero con conciencia de las consecuencias, de lo que puede repercutir hacia otras personas. Estamos con Esforza Oficial en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todo. Y también tenemos nuestra página en internet, que es www.esforzaoficial.com También síganos en todas las plataformas musicales, estamos como Esforza. Hay canciones muy buenas, un disco que se llama Amar es Vivir y un EP, Sangre Latina. No se las pierdan, están muy buenas, escúchenlas.